Y vamos allá. A ver si esta vez no me mataco más. Eh... Es aquí. Otra cosa que puedo hacer es empezar con esto. Desde aquí. Bueno. Esto es otra cosa absolutamente. Y pensé que palme tanta sangre. Asomamos que fue lechando contra Beto. Bastón de piedra refulgente de azul. Eso va a ser... ¡Wala! Muy buen escalado. Muy mala hechizaría. Que se me escapa aquí. Escala bien, pero tiene una hechizaría a base de mierdas. Reduce el tiempo de lanzamiento de los hechizos, pero a costa de consumir más peces. Vale. Vale, vale. Bastante especializada. Vale, vale. Parte negativísima. La parte negativísima de esto es que ahora que he limpiado esto, parece que la única solución va a ser ir al jefe ya. Cosa que... No me apetece mucho. No me apetece mucho. Pues nada. Bueno. Ah... Sí, ahora desde aquí se llamó. Al jefe, pues... O jefa. a ver que me espera al vergar tengo bastantes herramientas para avanzar con la selección de chitos que tengo oh ya no me tiráis piedras pues muchas gracias una cosa que estoy pensando es lo siguiente si la piedra cuando se caía por aquí reaparecía arriba no habrá un portal por aquí para atajar los dos no, no aparece ya molaba pero no pues una vez más reitero no me tiene sentido el atajo aquel no te ahorra nada por aquí no hay nada ahora que salta correcto pues nada señores vamos a morir miserablemente imagino siendo un jefe es probable que esquive bastante bien así que voy a empezar por esta y invocaré invocaré si los dos arqueros pues igual no es jefe esto es una zona oscura y hay algo que se ríe siniestramente arriba patada en la boca son muchos son muchos todo este tipo de encuentros eso promete cosas feas no miras a sacar un dragón aquí o algo así o algo así o algo así joder A ver, leyes, con todo sea No, 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 no No, 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 no No, 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 no Bueno, así que se lo puedo pegar, se acaba de ir. Solo que no lo se va a dar. Ya que van a matarme la hipocasez, no lo sé. ¿Con qué le pego a esta tía? Estoy a cuadros. Que la jefa esté tan al lado del anterior jefe y que tenga esa pinta de puzzle extraño. Me deja muy a cuadros. No sé, que probaré. Me invoco aquello para distraer. Igual... Igual colocar los lobos. Que se mueven más. Igual podré aprovechar un poco más el entorno. Aunque igual me los maten con un lanzallamas de esos. No sé. Rarísimo el encuentro. Rarísimo. Rarísimo. Oh no, Yani. Uneden. Ya que os perlairem. Quiero siempre para los muertos. ¿Quién? delicioso. Y cujo básicamente por..? ¡Suscríbete! 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 Levanta esa mano ¿no? ya está gota Alguien me has levantado la mano No quieres una bomba Tampoco quieres una bomba Alguien me vas Alguien me vas No, 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 no. No se acaba Ah, pero se está rompiendo el escudo O sea, que estos son efectivamente Los que le dan el escudo Que no se canta coño Vale, nos faltas a todos ¿Sí? Estás de cara a ser escudo Maravilloso Maravilloso, ¿verdad? Siempre estaba entrando el escudo ahora Oye, un corte que Ni siquiera se que me dio Vale, efectivamente es tipo puzzle Hay algunos críos que lo mantienen en el escudo Tengo alguna invocación mejor que los juegos para esto Pues... Ah, esta no la probé Igual esta no venía mejor A ver, vamos a poner otra vez esto Así Y vamos a probar con esto A ver si rindan mejor Que no lo sé Son dos Así que igual los matan más rápido Y al final es peor Pero bueno Hay que ir probando cosas Y tengo que buscar críos que estén invocando cosas luminosas Darles con todo Y luego cuando caiga Intentar darle también con todo lo que pueda Porque esta vez le quité muy, muy poco Y da igual Porque seguro que hacia el final Me tira alguna mierda como el huevo Y me voy a quedar en todo Porque ya me está costando un huevo la primera parte Muy bien Vamos chavalas Y nos vemos Buscamos Gracias Muy bien Muy bien Qué pagebra tengo Vamos a estar Qué toporía Vamos a ver ahí Y luego, han hecho Ay, te encanta ahora No, no Vale Ata me fue máximo, y se levantó Lo hago ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Oh, Dios! ¡Suscríbete! Esto es lo que pasa Desenboca de ella Pero a ver si puedes levantar vale 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 a ver varias cosas estos se aguantan pero se mueven muy lentos creo que voy a seguir con los lobos aunque esto no nos provee venga vamos a probar estos luego en equipo estoy pensando en probar a ir con la espadita esta cambiar esta por esta vale eso me implica ir ya sin escudo con la espada dos manos vamos a probar para que te haga el fuego contra guardias no va a ocurrir no se si ponerme esto voy a aumentar vitalidad va el de vitalidad no se muy bien para que me va a servir ah es para resistencia vale este entonces me puedo poner cosas que me den más resistencia mágica y seguir en media ahora que más resistencia mágica no te vas a pensar que tengo nada que ver mejor las botas eso se vale y aquí la capucha de astrólogo la capucha de astrólogo la capucha de astrólogo la capucha de astrólogo esto de aquí pero esto me pasa pesada Vale, voy a ir a ser Y ahora esto era aquí Y aquí, ahí estamos Vale Muy lento Este es el golpe especial Que va a ser muy bien Vale, voy a dar dos Tendría que ver cuánto daño hace Vamos a probar Y si no volvemos a los lobos A ver, lo bueno de los lanceros Marionota es que aguantaban bastante No llegaron a morir en ningún momento Los lobos sí que estaban Muriendo poco a poco Aunque pudo ser porque no estaba yendo al grano A ver si con esto hago buen daño Porque tampoco lo tengo muy claro Salud Oof Vale Ah, se me olvidó ajustando los regalos Me encanta ahora Ahí está el nadie ¿Sale? 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 Vale, perfecto Ah, ataca a la vista Perfecto No, no me voy a... No, no me voy a matar No, no me voy a matar No, la quinta Pantale Ahí ¡Pantale! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Mátala, ahora que estás haciendo. ¡Gracias! Estas serán nacidos nunca más, siempre y siempre. En mi nombre es Rani the Witch. Máthas rígidas shall not be disturbed by thee. Foul trespasser. Send word far and wide. ...of the last queen of Karia. Renala of the full moon. Hola Bayonetta. ...and the majesty of the night she conjureth. Sería muy guapo que ahora de repente sonace la música mítica de Bayonetta. Vale, pero mira una cosa. Te puedo pegar ya. ...y a una cosa. Y aquí hay muchos nombres. No, 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 no. No, no, no. Así que... así que tengo. ¡Gracias! ¡Gracias, señorita! ¡Gracias! ¡Gracias! Que no tengo para curarme ahora Vale, a ver Estos están simpaticones, pero creo que siguen rinando más los lobos Voy a volver a poner el escudo si me lo permite el peso Bueno, este está mejor Está mejor y no me pasa la pesada Vale, pues voy con este La parte fea Voy a repartir distintos Viales Creo que me va a hacer falta más corrección aquí Esto no, ¿verdad? Correcto Y esto tampoco Porque no tengo nada Vamos a poner 4-4 Y vamos con esto de momento Creo que es lo que voy a tener que llevar Si me hacen repetir la parte del principio al menos Que no lo sé tampoco ¿Os imagináis un combate que al palmar el fulano te lanzase un hechizo que te hiciese retroceder el tiempo? Y que tuvieses que volver a limpiar hasta el sitio del combate Podría ser, ¿no? Muy gracioso Muy gracioso Muy gracioso podría ser A ver, ¿qué me encuentro a entrar? ¿O qué meta mía? No se ha dado la mente Vamos, chuchos No Botón de aquí Tener Pau de nuevo Acá es Encantado Hola Tener Deberto No Al 그락 Te va a dar semantic the Tener Todos Están Ahora ¡Lo he visto! Vale, vamos a ver si vamos a hablar de aquí ¡Rápido! ¡Joder! Ya está. ¿Lo he escuchado para qué? ¿Lo he escuchado por aquí? ¡No, no, no! ¡Ah, mierda! Se me cayó ya. ¡Mierda! ¡No me acabo de hacer eso! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡No me acabo de hacer eso! ¡Ah, está bien! ¡Mierda! ¡No me acabo de hacer eso! ¡No me acabo de hacer eso! ¡No me acabo de hacer eso! ¡Gracias! 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 Vamos allá Vamos, la llaneta Bueno, vital, ¿no? Bueno, tengo un torre cargo, ¿eh? Sabía que iba a hacer la vuelta esa, maldita sea Me haces que demasiado Esta es renal, pero la que hablaba antes no dijo Rani Los lobos no aguantaron Vamos a probar así También el fallo es que en la parte del final me haría muchísimo Porque no encontraba a los que estaban cantando Y me comí varias hostias fuertes Igual, para la parte del final me venga mejor ir con la hoja refulgente Ahora que lo pienso Igual se la atraca mejor Mi dragón de fuego Mucho no rinde Mejor hasta Ah, bueno, pero tiene dragón Nada, nada Quédate como estabas Que cuando saque el dragón podés arreses No, 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 no No, 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 no Ya, bueno, no, 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 no Pues la lasama Chena Sonida Arres Y En caracate ¡Suscríbete! 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 La muerte de la noche que se conjure. Me he vendido yo solo Vale, aquí los invocados murieron muy rápido Y no sé si realmente me hacen falta los invocados Antes de llegar a esa parte Entonces Primero quiero que uno se tenga mejor movilidad En este caso Los lobos No, que hacer hombre Y vamos a invocarlos No antes de que ella muera Sino cuando muera A ver si así le saco más rendimiento Me dio la sensación Que si no lo consigo hoy lo revisaré en el vídeo Me dio la sensación de que se curó Pero no puede ser, ¿no? Me dio la sensación de que se curó cuando se metió en la luna No puede ser, no puede ser No puede ser Justo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. A ver qué sale ahora de esto. No tiene una mierda de pose, pero ahí conseguí pegar a ella para pegarle. Pues nada. Otro día veré si sigo o si farmeo. Aquí quedamos. Gracias.